¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Muy bien, Nuria. Además, encantado de estar aquí hoy con un gran autor. Con Roberto Villa. ¿Qué tal, Roberto? Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme. Que vienes a hablarnos de uno de los personajes más controvertidos de la historia reciente de España, de Alejandro Lerrux. Efectivamente. Uno de los grandes líderes del republicanismo de primer tercio de siglo y uno de los grandes líderes republicanos olvidados completamente. Cuyo apellido da pie a un insulto. El lerruxismo, efectivamente. Que se lo digan a Ciudadanos y a Albert Rivera. Todavía queda. Todavía. Todavía queda. Se va quedando, es increíble. Los peores aspectos del lerruxismo, que no son precisamente los reales. Es decir, lo de la demagogia y el populismo aplicado al lerruxismo, que luego en el libro se matiza bastante y tal. Sin embargo, sigue quedando como insulto, especialmente en Cataluña, contra los antinacionalistas. Sí, en los años 70, la acusación del lerruxista en Cataluña era letal. Bueno, que se lo digan a Federico Gimbalo Santos. Y fuera de Cataluña, imaginaos que está el tema de la corrupción también. Bueno, ya solo por eso se merecía una biografía lerrux. Efectivamente. Si ya tuvo tu apellido de origen a un insulto, dices, oye, ¿y por qué? ¿Y por qué tiene tanta manía este señor? Pues porque tuvo un protagonismo político muy importante y por eso también dos detractores en distintos momentos, además de su propia historia política. Su anticatalanismo, su antinacionalismo, le trajo desde muy pronto la enemiga de la Lliga de Cataluña. Y la Lliga lo presentó para competir con él en el campo electoral como una especie de forastero pagado por la monarquía para evitar que el catalanismo se expandiera electoralmente. Es decir, para volver a la masa obrera de Barcelona contra la Lliga. Y luego, posteriormente, durante la Segunda República, Azaña y los republicanos de izquierda más puros le criticaron su pactismo con la derecha, su moderación y sobre todo el hecho de que él subordinaba dentro de la República cualquier proyecto o programa político a un entendimiento amplio que convirtiera a la República en un régimen de libertades que pudiera ser gobernado a la izquierda o a la derecha indistintamente. Ahora empiezo a entender las cosas, Roberto. Yo con Le Roux tengo una anécdota que siempre me divierte. Es que yo vengo de una familia de izquierda, socialista, republicana, aunque luego se hizo monárquica, claro, porque eran gente sensata. Y en casa se contaban anécdotas muy tremendas sobre Le Roux, muy peyorativas, y el de ruxismo era efectivamente casi un insulto. Entonces, como yo estaba imbuido de eso, y una vez en clase, estando en bacherato, una profesora habló bien de Le Roux. Y yo levanté la mano y le dije lo que yo había oído en casa. Y la mujer, que era una chica joven, se sonrió y me dijo, bueno, Marco, no siempre las cosas son como uno las escucha. Y es la primera vez que tuve una visión no de izquierdas, no ortodoxa, alternativa de la historia de la República. Y que es la primera vez, se me quedó marcado. Y luego he dicho, vaya, lo que ha dado de juego aquella anécdota. Lo que más curiosidad a mí, por lo menos, me produce después de haber hecho este libro, es que precisamente el le rouxismo se ha convertido, personificándolo en Le Roux, precisamente, un carácter, el carácter demagógico, populista y anticlerical, que tenía todo el republicanismo español del siglo XIX. Es muy curioso, mientras que el republicanismo español ha lavado esa imagen, imaginaos después de qué periodo, ¿no? La guerra civil, el franquismo, etc. Sin embargo, Le Roux prácticamente ha absorbido el carácter, que era un carácter propio de todo un movimiento político. Es verdad que Le Roux al principio representó algo así como un ala más radical dentro del republicanismo. Pero en este caso le pasaba algo muy parecido a Blasco Ibáñez. La competición política en Barcelona y en Valencia era muy distinta a la que se desarrollaba en el resto de España. Es decir, Le Roux intentaba atraerse al movimiento obrero de izquierdas, casi anarquizante que existía en Barcelona, y por tanto su discurso tenía que ser bastante más radical para atraerlo. Y con eso, a eso hay que acompañarle también la alineación del obispado de Barcelona, esto es curiosísimo, de los clericales con la lliga y con el regionalismo. Que era un factor que no existía en el resto de España, donde no existía una identificación entre la Iglesia y movimientos alternativos a la monarquía constitucional. Bueno, estamos hablando de una biografía que ha publicado la Fundación Faes y Gota a Gota, Le Roux, la república liberal. ¿Fue el primero que intentó una república liberal? Sin duda alguna, y hasta ahora el último también. Sí, es que es algo muy raro, ¿no? Es muy raro porque pese a que la gente suele confundir de república y democracia, no es lo mismo. Incluso en los años 30 nuestros republicanos eran antes republicanos que demócratas. Nosotros cuando hablamos de democracia, hablamos básicamente de un régimen liberal que puede ser gobernado por diversos partidos en función de los deseos de la gente. Para esta gente, para los republicanos, la democracia era el gobierno de los demócratas. Nosotros somos demócratas, nosotros gobernamos, ya hay democracia. Si no gobernamos nosotros, si gobiernan nuestros adversarios, ya no hay democracia. Por tanto, aquí entra claro que cualquier método para derrocar a ese gobierno no democrático es perfectamente legítimo. Lo bueno de Lerrux es que, aunque es un republicano, tal y como cuento ahora exactamente igual que ellos, sin embargo evoluciona. Y evoluciona lentamente, pero muy firmemente, sobre todo entre 1917 y 1918. Cuando se producen en España, internamente, la gran crisis de la restauración, con el triple movimiento revolucionario de la Asamblea de Parlamentarios, las juntas militares y, sobre todo, la gran huelga general del 1917. Y luego, una derrota electoral muy fuerte que tienen los republicanos después de haberse aliado con los socialistas. Si eso le contáis, el ambiente exterior, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique, yo creo que ahí se puede encontrar realmente la cesura del Lerrux, que deja de ser republicano, definitivamente, para convertirse en un liberal. Incluso más importante, al convertirse en un liberal, también se convierte en un posibilista en cuanto a las formas de gobierno. Ya no le interesa tanto el derrocamiento del rey como la construcción de una democracia liberal en España. A veces recuerda, con todas las enormes distancias que hay entre los dos personajes, a Castelar, al que la Fundación, la FAES y Gota Gota, le debía dedicar una biografía que estaría muy bien. En Castelar les decía a sus amigos sagastinos, vuestra monarquía es mucho más progresista que mi república. Esa es la línea de republicanos, liberales y conservadores que en España, por desgracia, en algún momento no tuvieron capacidad de hacerlo. ¿Qué república quería Lerrux? Lerrux pensaba la república simplemente como una especie de ajuste de cuentas con el rey por haber apoyado a Primo de Rivera. Quitado el rey, lo que Lerrux pretende es volver al constitucionalismo anterior a 1923. Es decir, rescatar la restauración, pero sin corona. Con lo cual, para él la idea era un régimen liberal, constitucional, parlamentario, que pudiera ser gobernado por diversos partidos a requerimiento de los electores. Esa era la idea. Y su idea era totalmente contrapuesta a la de Azaña. Azaña, ya todo el mundo, ya creo que conoce, bueno, todo el mundo en el ambiente intelectual, más allá quizás todavía no es muy conocido, Azaña era un verdadero republicano en el sentido de que para él la república es un programa político. Está identificado con el programa de su partido y con el programa del Partido Socialista. Lo que se salga de ahí no es república, aunque los que estén contra ese programa se digan a sí mismos republicanos. Son, en realidad, monarquizantes. Esa es la palabra que solían utilizar. Los sedicentes republicanos que no se comprometen con el programa de reformas, Azaña y los socialistas. Te has documentado a través de documentación que existe en España, de cartas, ¿cómo ha sido ese proceso? Para ir hasta los orígenes de la familia Lerrux. Lerrux tiene dos fuentes importantes para reconstruirlo. Sus propias memorias, que son tremendamente interesantes y que están completamente infrautilizadas. Es curioso, en relación con otros personajes políticos. También porque, os digo, es que esta es la primera biografía política que se ha hecho sobre este personaje. Es decir, de Azaña tenemos un montón, de Alcalá Zamora tenemos muchísimo. Es decir, hay un montón de biografías, sobre todo líderes republicanos, pero esta es la primera vez que se afronta una biografía así. Por tanto, sus memorias han sido infrautilizadas. Y luego, en el archivo de Salamanca, tiene un montón de cartas, miles de cartas personales. Y a través de eso, es muy fácil reconstruir la adolescencia y, sobre todo, los primeros pasos de la Lerrux en política. Empezó siendo militar. Empezó siendo militar, sí. Y, además, un militar, curiosamente, por vocación. Es decir, su padre era militar, su hermano mayor fue militar, pero su hermano mayor en el libro aparece como un viva la vida, ¿no? Es decir, yo quiero ser militar, pero para asegurar cuanto antes un sueldo y porque yo no quiero estudiar. Pero Lerrux, ¿no? Lerrux siempre era un militar vocacional. Lerrux se sale del ejército, de serte del ejército, no porque odie el ejército, porque no le guste. Siempre fue, yo no diría militarista, pero siempre quiso al ejército. Dentro incluso del movimiento republicano era africanista, por ejemplo. Él se fue porque la familia no tiene dinero, es muy caro entrar en la Academia General Militar de Toledo. El hermano que se ha casado con una señorita, dice, de la alta burguesía obetense, le ha prometido las 5.000 pesetas necesarias para pagar los uniformes y la estancia en la pensión, pero el hermano era ludópata. Ya iba por los casinos. Por cierto, en ese momento, es curioso, los casinos eran a la vez las sedes políticas, generalmente de los republicanos. O sea que hacías de todo. Hablabas de política y jugabas a la ruleta, si se terciaba o a las cartas. Claro, sí, en mi pueblo había un casino, es verdad. Sí, pero Lerrux saca la política de los casinos. Lerrux es un político moderno. Elabora un partido que no es un partido de notables. Es una paradoja porque Azaña, por ejemplo, no es capaz de fundar un partido. Es decir, mucho más a la izquierda y, sin embargo, no es capaz de fundar un partido de verdad. No es capaz de sacar adelante unas elecciones. Es curiosísimo. Y, en cambio, le reprocha a Lerrux el ser un pro monárquico escondido. Entonces, es que la historia de la República Española está trastocada en muchos de sus elementos. Porque el político moderno realmente es Lerrux. Eso es. Azaña es un liberalismo, un republicanismo profundo, como tú dices, pero al mismo tiempo con mentalidad del siglo XIX. Y Lerrux es un hombre del pleno siglo XX, desde muy pequeño, desde muy joven. Y eso es una cosa que siempre es curiosa. Claro, por eso la mala prensa histórica de Lerrux, porque, en buena medida, con quien tenían que acabar era con la posibilidad de una república conservadora y liberal, que es la paradoja de todo esto. Entonces, Lerrux, que es el republicano de toda la vida, se convierte en el centro de una animadversión al mismo tiempo antirepublicana y prorrepublicana. Es una de las grandes paradojas de un personaje fascinante. Y hay otra que es tremenda, que además hoy día se suele blandir todavía mucho. Es decir, Lerrux, a diferencia de Azaña, no es un hombre de pensamiento, y al no ser un hombre de pensamiento, no es un hombre de convicciones. Es un puro oportunista. Y su biografía demuestra todo lo contrario. Es una persona, y ahí reside el famoso romanticismo de Lerrux, capaz de jugarse su carrera política por una cosa en la que él cree. Se la juega. Hay dos momentos fundamentales. Hay un primer momento, en 1907, cuando Lerrux se convierte en la figura del futuro, casi del presente ya, dentro del gran movimiento de la Unión Republicana, que ha articulado el último presidente de la República, de la primera república que queda vivo, que es Nicolás Salmerón. A Salmerón se le ocurre, tiene la ocurrencia de aliarse con la Liga en el año 7. Es decir, con los adversarios de los republicanos de toda la vida en Cataluña. Lerrux prefería aliarse con los monárquicos constitucionales antes que acordar nada con la Liga y con el catalanismo. Además, en el libro los tenía, francamente, muy bien fichados. Él dirá, aquí no hay regionalismo de ningún tipo, aquí lo que es nacionalismo. Lo que pretenden, como poco, dirá, como poco, es convertir España en un sucedáneo del imperio austrohúngaro. Eso como problema mínimo de la Liga. Él se va a negar a cualquier pacto con los nacionalistas. Y, precisamente, ¿por qué se niega? Se va del partido. Lo excinde. Precisamente, esa excisión de Unión Republicana es su partido. Es el partido republicano radical. Ahí empieza todo. Y el segundo gran momento donde se ve que ese oportunismo de Lerrux no existe, es decir, que él tiene muy claro qué tipo de régimen político quiere, es el primer bionio republicano. Cuando todos sus aliados se están escorando a la izquierda, en el momento del máximo entusiasmo republicano, etcétera, que, por cierto, escorarse hacia la izquierda significa tener más posibilidad de disfrutar el poder, pues Lerrux prefiere, antes de hacer ese movimiento con el resto, romper la coalición, pasar a la oposición y estar dos años de oposición parlamentaria antes de llegar al poder. O sea, que es muy curioso. Es decir, era un hombre realmente de convicciones. No es un dogmático, es decir, es una persona que huía de las controversias divisivas que habían fragmentado el movimiento republicano, pero sí tenía muy claro lo que quería y era incluso capaz de sacrificar muchas veces sus propios intereses de poder, por seguir esa idea. Hablas también de él como periodista. Verás, es que había, en España, los periódicos, había periódicos de información relativamente independientes, periódicos de empresa y periódicos políticos de partido, órganos de partido. Más que periodista, Lerrux era como periodista regular, los textos son muchas veces plúmbeos, de reflexivos. Sin embargo, como publicista de partido es fantástico, es genial. Él, de hecho, asciende muy rápido dentro del movimiento republicano gracias a su tremenda habilidad para las campañas políticas desde el periódico. Y luego, además, se revela como un gestor de periódico muy bueno. Es decir, como director, reflota un periódico como era El País, que era el periódico republicano de entonces, que estaba completamente desahuciado, lo reflota. Lo hace una empresa, además, bastante rentable. ¿Qué responsabilidad hay de caber Lerrux en el fracaso? Porque hay un fracaso de la derecha republicana durante la Segunda República. ¿O no hay fracaso? ¿Tú cómo lo ves esto? Hay una incapacidad por parte de la derecha para plantar cara, quizá por Alcalá Zamora, las relaciones tan complicadas con Alcalá Zamora. ¿Qué es lo que pasa ahí? Él intenta en el 33, después de las elecciones, encauzar, tú lo analizas muy bien, encauzar a la nueva derecha, la ceda, y en buena medida lo consigue, pero no se consigue, no acaba de cuajar una alternativa de centro-derecha al empuje izquierdista de hazaña, de las radicales socialistas y, por supuesto, de los socialistas. Es curioso que los republicanos actuales, sobre todo a la izquierda, no le reconozcan a Lerroux lo que hizo en el año 33, que fue salvar al propio régimen republicano. Los resultados electorales de noviembre del 33 son tan claros a favor de la derecha, es decir, de los antiguos monárquicos y de los monárquicos que todavía se decían, que tenía que haber sido un 14 de abril al revés. Es decir, con esos resultados, los republicanos que habían proclamado la república, si hubieran sido coherentes, tenían que abrir a su casa y haber llamado a Alfonso XIII de vuelta. Directamente. El resultado es catastrófico. Los socialistas pasan de 120 escaños a 30 y a hazaña, que tenía un grupo de republicanos de izquierda muy importante que le seguía, 150, 160 entre todos los partidos, se queda con 10. Es un desastre sin paliativos para ellos. Con esos resultados, como estaba diciendo ABC, si es que hay que aprovechar, hemos ganado. Es decir, esto tiene que ser el 14 de abril vuelto del revés. El gran éxito de Lerroux lo que hace que la república sobreviva es que mediante negociaciones muy rápidas consigue separar a la derecha católica de los monárquicos. Es decir, la coalición que ha ganado las elecciones se parte en dos y la ceda pasa a apoyar al partido radical a cambio de la promesa de una reforma constitucional que aunque mantenga la forma republicana de gobierno, sin embargo, elimine ciertos aspectos de la constitución que a la derecha, incluso a la derecha liberal, no le gusta. Las medidas anticlericales, el famoso artículo 44 que permitía al parlamento expropiar sin indemnizar, hay un montón de cosas, el hecho de que faltase un senado, etcétera, este tipo de cosas. El gran fracaso es que la reforma constitucional, que yo creo que podía haber encauzado aquella república de otra manera, no llegase finalmente a culminar. Yo, a veces, soy enemigo muchas veces de personalizar las culpas en alguien, porque siempre los hechos históricos son tremendamente complejos, pero es verdad que en el mejor momento, en 1935, es decir, una vez que ya ha pasado la revolución del 34 y que la coalición de centro-derecha está más unida que nunca, más cohesionada en torno a Lerrux, es el propio Alcalá Zamora, el que comienza no solamente a tomar una serie de decisiones para debilitar el liderazgo de Lerrux, sino el que interrumpe la puesta en marcha de la propia reforma constitucional que ya incluso ya se ha anunciado al parlamento en julio del 35. Es decir, que ya estaba puesta en marcha. Si no se hubiera interrumpido, y evidentemente la interrupción mayor fue la intervención presidencial a la hora de sacar los famosos escándalos, yo en el libro prefiero muchas veces hablar de escándalo porque hablar realmente de corrupción, el extraperlo fue un escándalo muy menor, yo creo que ahí ya prácticamente está delimitada lo que realmente fue judicialmente, pero es que talla non vela ni siquiera es eso, es realmente una conspiración de Alcalá Zamora para acabar con el liderazgo de Lerrux. La explicación sobre esto, aparte de que hay relativa inquina personal porque a Alcalá Zamora le hubiera gustado jugar el papel que está desarrollándole Lerrux, aparte de eso es porque el presidente de la república pensaba que el partido radical era su partido comodín, es decir, cuando yo desee cambiar de política y formar un gobierno más a la izquierda, el partido radical me va a hacer caso a mí, va a romper con la ceda y se va a liar con la izquierda, es mi partido comodín. En el momento en que Lerrux dice que él ya no pacta después del octubre del 34, el levantamiento de octubre del 34, que él ya no pacta con hazaña más, es decir, que el partido radical es un partido más de la coalición de centro-derecha, es cuando Alcalá Zamora va directamente a cargarse el partido radical para formar un nuevo partido de centro, que le permita a él dirigir la vida política republicana. ¿Cómo siente Lerrux a España ya en los últimos años de su vida? Pues yo creo que Lerrux incluso en los meses posteriores al febrero del 36 sabe que va a pasar algo grave, es decir, todavía no piensa que vaya a ser una guerra civil larga, pero yo creo que ya piensa claramente que la república es inviable, cuanto más pasando más los meses de gobierno del Frente Popular lo tiene cada vez más claro, de hecho el propio Lerrux lo pasa muy mal, es decir, justamente después de perder el poder todos los honores que había conseguido por derrotar la sublevación del 34 se le son retirados, hay manifestaciones, incluso muchas de las manifestaciones famosas de izquierda acaban en la puerta de su casa simulando su entierro o gritándolo el muera Lerrux, etcétera, esto sobre todo porque hay que ver que Lerrux es el presidente del gobierno que combate la revolución de octubre del 34, entonces él prácticamente personifica la España antirevolucionaria, la España más contraria, a lo que pretende el Frente Popular, incluso no puede ir de vacaciones al balneario que tiene arrendado y se va a Portugal a esperar acontecimientos porque ya le ponen incluso en aviso de que en España va a haber un levantamiento militar que se puede convertir en un conflicto que dure dos meses, tres meses, perfectamente, porque se divida el ejército, pero incluso así pese a todo Lerrux no cambia las convicciones maduras que ya ha adquirido entonces, es decir, incluso con todo eso Lerrux sigue pensando que la única manera de encauzar la política española es volver a un régimen liberal, él además lo tiene clarísimo que la referencia tiene que ser lo que había antes de 1923, lo que había funcionado previamente, de hecho es muy curioso, en su testamento político que se va a sacar tardísimo, en el año 76 se publica en el país, él va a decir a diferencia de otros republicanos que eso de la república que sí, él será republicano mientras viva y morirá siendo republicano, pero que lo realmente importante para España es la recuperación de las libertades y que si esa recuperación de las libertades la hace la monarquía, él no va a tener ningún problema con eso, es decir, que probablemente si Lerrux hubiera visto lo que España hizo en la transición y la intervención además de la corona para la democratización del país, él no se hubiera planteado jamás abrir un proceso constituyente para cuestionar el hecho de que en España haya monarquía, por eso digo que los republicanos liberales murieron con él, es decir, ya no hay república liberal en España que valga, los liberales, los constitucionales están con la monarquía. Y si ahora resucitara diría, mira, y siguen igual y aquí seguimos. Y él tendría que hacerse monárquico, es curioso. Claro, claro, claro. Yo quería añadir una cosa, aparte de la primera biografía política y biografía en realidad de Alejandro Lerrux y el cambio que supone en la historiografía acerca de Lerrux que es una cosa que ya Roberto Villa viene haciendo desde hace tiempo con libros sobre las elecciones en la segunda república, la violencia en la segunda república, el libro sobre las elecciones en el frente popular con Álvarez Tardío que fue un tono. Pero aparte de eso es que... Siempre buscando amigos. Siempre buscando amigos. Roberto siempre es como nosotros desde la casa. Pero aparte de eso es que es un libro muy bien escrito. Es un libro... Muchas gracias. Eso la verdad es que se agradece muchísimo porque es... Bueno, la gente escribe más o menos bien hace lo que tiene que hacer pero es que este es un libro muy bien escrito. Hay un retrato de Lerrux precioso en la página 40, cuarenta y tantas que vale la pena leer que nuestros leyentes lean porque es una preciosidad. Y el carácter de Lerrux necesitaba... Lerrux necesitaba alguien con sensibilidad para reflejar lo que Lerrux significa y lo que la personalidad de Lerrux fue. Al final es tristísimo y está muy bien contado. No es trágico pero es tristísimo. Y yo creo que ahí ya se ha hecho un esfuerzo que se ve y que se agradece. La verdad, como lector yo creo que tenemos que agradecer este esfuerzo. Se ve muy bien, muy bien. Enhorabuena. Gracias. ¿Estás de acuerdo con el final tristísimo que dice José María? Sí, muy triste. Muy triste porque incluso el hecho de que él se decida en la guerra civil por apoyar al bando nacional en eso quiero decir todos los republicanos moderados lo hacen. Yo sé que cuando hablamos de la guerra civil pensamos en el bando nacional y el bando republicano pero pensamos que son las denominaciones que ellos mismos se pusieron para definir su causa. Pero igual que evidentemente en el bando nacional no están todos los españoles no están todos los nacionales hay un montón donde republicanos de hecho la mayoría de los militares que se suban son todos republicanos no son monárquicos y la mayoría además de esos militares son muy afines al partido radical. Como Le Roux aunque es partidario del bando nacional de la guerra civil no es partidario de la falangistización del régimen es decir de la supremacía de falange y del carlismo no quiere él piensa que van a apartar a España de la civilización occidental que lo que hay que hacer es aunque haya un régimen intermedio militar y tal esto tiene que desembocar otra vez en un régimen constitucional tiene que desembocar de alguna manera como esto además lo dice muy abiertamente en el 37 pues va a tener después problemas con las nuevas autoridades al principio del año 40 manda falange muchísimo y entonces a él le van a abrir dos procesos básicamente él lo va a perder además va a perder todas sus propiedades en la España republicana vamos ni siquiera eso se le compensa es decir le van a abrir un proceso político sale absuelto sin problemas pero cuando piensa que puede volver a España le abren otro por haber sido mazón Lerrux es mazón pero es un mazón durmiente es decir él tiene una idea de la mazonería puramente instrumental es decir yo me hago mazón porque para ser republicano tengo que ser mazón para hacer redes pero él nunca participó tampoco fue un mazón durmiente nunca iba a las tenidas no le interesaba a ello y sin embargo le abrió un proceso por eso no regresó a España hasta 1947 para morir dos años más tarde pero yo creo que el final es trágico pero lo peor es yo creo la memoria lo que se recuerda de Lerrux es decir el hecho de que todos identifiquemos a Lerrux con lo que decíamos al principio con los denuestos de sus adversarios políticos los catalanistas en el principio de siglo y después la imagen tan tremenda que da azaña en sus diarios de Lerrux que da buena imagen además tremendamente la azaña no da buena imagen de nadie de nadie pero de Lerrux es increíble de Lerrux es tremenda ni siquiera aprecia una crueldad absoluta y lo curioso es que ni siquiera aprecia que si azaña es algo en la política republicana es por Lerrux azaña como muy bien ha dicho antes no tenía partido tenía una tertulia de botica gracias a que estuvo en alianza republicana obtuvo un escaño en el parlamento gracias a la recomendación de Lerrux fue ministro de la guerra en el gobierno provisional de la república sin Lerrux a azaña lo hubiera tenido mucho más difícil y sin embargo a azaña le paga bastante mal y es curioso que nos ha quedado la imagen que ha transmitido a azaña en sus diarios de Lerrux que es muy distorsionada muy injusta pero además históricamente falsa no se compadece con la realidad pues para luchar contra esa propaganda que nos afecta absolutamente somos herederos y lo estamos viviendo pues esta biografía publicada por la fundación FAES y gota a gota Lerrux la república liberal de Roberto Villagarcía Roberto muchas gracias por acompañarnos muchísimas gracias y enhorabuena por tu libro que recomendaremos ¿verdad José María? gracias un placer estar con vosotros igualmente gracias gracias un placer estar con vosotros gracias